hola buenos días soy yo willy woma si no no es lo que están pensando no lo que pasa hoy es que quise hacer un videoblog para explicarles porque náutido dejó crash y algunas otras cosas que no tal vez no ha explicado tan a fondo en otros vídeos sobre lo que pasó a crash con las compañías y todas esas cosas también que muchos se han quejado y que nació culero porque un dolor crash y cosas así en la historia y evolución de náutido parte 3 sólo quería aclarar un poco entonces vamos a comenzar primero para los que no lo sepan en los videojuegos existen dos compañías que se encargan de los juegos la distribuidora es la que se queda con la marca de la franquicia y es la que decide para qué consola va a salir y las fechas de la salida esa vendría siendo universal estudios y la desarrolladora es la que hace el juego que eso se vendría siendo náutido las desarrolladoras no se pueden quedar con sus juegos se los queda para la distribuidora que trabaja entonces lo que pasó fue que cuando náutido después de sacar crash team racing se le iba a hacer el contrato con universal estudios entonces sony está planeando tener varios estudios exclusivos para que hagan sus juegos para el play 2 y para las demás consolas que vayan sacando así tenemos exclusivos no bueno decidió comprar náutido porque le gustó mucho el estudio y vio que hizo un gran trabajo con crash de hecho fue de sus juegos más vendidos entonces decidió comprar náutido antes que firme de contrato otra vez con universal náutido que obviamente aceptó irse con sony pero perdió crash de todas formas náutido que iba a ser jack and duster náutido no tiene tanto personal no tiene tantos empleados como por ejemplo otros desarrolladores de sony como insomnio en games y por eso es que mientras hace un charter tampoco puede hacer juegos de jack and duster bueno me salió un poco del tema lo que importa es crash bueno también otra cosa que pasó fue que universal tampoco entiendo por qué carajo tuvo que vender a crash es ese sí lo digo universal sí como vendió a crash o vivendi por qué carajo tuvo que vender a crash los juegos no eran tan buenos como los que hacían náutido pero universal con sus nuevos estudios con crash hizo buenos juegos crash to insanity, crash the breath of cortex y ahora la vienen y la cagan y se la van de la sierra no sé por qué hicieron eso bueno pero cierranos la vaina más mierda que existe al menos ella sacaba juegos de crash claro que hicieron la cagada de boom bang y la horrible transformación de crash of the titans y mint over mutant que por cierto a mí no me hubiera importado que hubieran cambiado los personajes y el modo de juego si hubieran hecho un huevo bueno el juego tampoco que sea la gran mierda pero tenía muchas cosas malas el primero que ofrece mi 9 minutos le ofrecía las mismas mierdas que os de titan los mismos mutantes y el amigo dos escenarios todo además queda muy fácil y corto y entre otras cosas tal es la una crítica pero después activision no cierra volvió vender a crash eso fue un error mío activision compró cierra se adueño de todos sus estudios y ya cierra no existe por los pelotudos de activision y activision no hace más juegos de crash porque sólo le importa sacar su puto call of duty anual que se siente bien de bien siendo la misma así es lo que va a pasar ahora con activision bueno muchachos tengo la idea para el nuevo call of duty espera señor no cree que deberíamos hacer juegos de crash o no sé de otra cosa ya podríamos hacer un juego cada dos años no te jodes mira todos los pendejos que nos están comprando los call of duty de mierda vamos a hacer más juegos si verdad pero al menos cambiamos un poco verdad no 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 el nuevo call of duty va a ser la misma mierda que importa no no hay que gastar dinero haciendo ideas simplemente hacemos la misma mierda y ponemos el nombre modern warfare 3 y ya todo el mundo lo va a comprar wow usted es un genio señor bueno aquí vamos a poner a nuestros perros a trabajar para que hagan el puto call of duty así más o menos va a ser activision ahora y lo está así tal vez ahora call of duty hacer también una mierda no va a cambiar nada yo no creo que no dejen de hacer juegos de crash yo creo que pronto van a sacar algún otro juego además que el otro día me metí wikipedia y vi las franquicias que tienen wiki activision y no tiene muchas no va a dejar a crash ahí o tal vez si vamos a ver ustedes si quieren espero que hayan entendido nadie es la culpable de haber vendido a crash y si quieren saber son un nuevo juego de crash yo tal vez cuando den una noticia haré un vídeo sobre él también mi amigo dynasty 700 me habló sobre que otro juego de los fans de crash van a sacar parece que va a ser como un remake del primero bueno vamos a ver cómo sale todo ustedes tengan fe este fue mi primer vídeo vídeo blog pongan el marito arriba no 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 quiero no los voy a obligar pero si quieres y les gustó comenten y tal vez haga otros y la parte 4 del audio está en camino